¿Y a poco no ustedes conocen a alguien, tienen que conocer a alguien, que ha conseguido pareja por internet? Sí, los tres, ¿a poco no? Sí, claro, eso es, cada vez en estos tiempos del amor, en los tiempos del Facebook. El amor en los tiempos del internet es una cosa verdaderamente, y cada vez son más las personas que también debido al alto índice de divorcios y separaciones, y van a este método para conseguir pareja, porque antes nos daba mucho miedo, antes realmente era de, no, me va a hacer algo, ¿y qué tal que no es? Yo te soy honesta, yo tengo un terror, yo sigo teniendo terror, mi hija que es de otra generación, es aterrada con buscar pareja por internet, y curiosamente hasta mi nieta, platicando con ella, que tiene 16 años, es aterrada de conseguir pareja por internet. Lo comento porque tenemos una amiga en común que consiguió pareja por internet y salió de lo mejor, casi, de lo mejor. Sí, muy bien. Hay de todo, nunca se sabe que le pueda tocar, pero sí es difícil también conociendo, viendo a los ojos a la persona, saber qué intención pueda tener, ahora por el internet, yo me refiero que es mucho más complicado. Sí, sí es complicado, pero, por ejemplo, yo, personalmente, yo no lo haría. Y definitivamente las mujeres ahora están, son más las mujeres que están buscando pareja por internet que los hombres. Y las mujeres están buscando una pareja que dure, una pareja que realmente quieran tener a largo plazo, que esta relación dure. Los hombres, hay un estudio que dice que no, que ellos no es necesariamente que estén buscando pareja para tener una relación larga, sino es simplemente para salir y a ver qué pasa. Es que hay de todo tipo de aplicaciones. Hay una en donde nada más es para verse y encontronazo, colchonazo y punto, y se acabó. Y hay otras en las que sí se busca una relación más seria. O sea, de María. Yo les voy a platicar un caso muy personal. Tengo una prima, no voy a decir quién es, pero ella buscó amor por internet y le salió el príncipe azul, le pidió matrimonio al mes. Él supuestamente era una persona norteamericana viviendo en Estados Unidos, pero trabajaba en un barco de petrolero. Le pidió matrimonio, platicaban con la familia, ya tenían videollamadas, se le decía a mi princesa. Fin del cuento. Fue una estafa que le costó a ella 2.500 dólares. Era un tipo que no existía. Era una red de traficantes, no sé, una red de estafa, no de traficantes, era una red de estafadores y le costó 2.500. Entonces ella, con toda la ilusión del mundo, pensaba que había encontrado al príncipe azul. Y resulta que él, como dijo, que trabajaba en un barco petrolero, que iba a mandar todas sus cosas para irla ya a conocer a México y para enamorarse y vivir toda la vida juntos. Entonces él mandó sus cosas, aparentemente, por cargo, por paquetería, las mandó a México, pero aparentemente, como se va mandando dinero en efectivo, las detuvieron en el puerto de aduana de Miami y aparentemente tenía que pagarse 2.500 dólares para liberar la carga, que incluía un anillo de compromiso, de tantos quilatajes y describía, pero llevo cinco playeras, dos pares de pantalones, tres pares de zapatos. O sea, bien detallado, en un sitio web completamente que parecía... Formal, o sea, muy serio. Y terminó... Pero a ver, Marisa, ¿cuánto tiempo fue esta relación de te conozco, te veo? ¿Cuánto tiempo duró? Pues fue como seis meses. Pero, ¿encontraron a una mujer vulnerable? Sí, mujeres, esténse atentas, por favor. ¿Cómo se le hace? Sí, 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 no sé, yo creo que hay muchas, muchos, no, alguien, yo creo que alguien que te pide dinero para lo que sea, no es serio. No. Desde ahí. Pero, por ejemplo, esta amiga de la que hablamos, que tenemos en común, ¿tú sabes cómo ella sí pudo conseguir a alguien que le funcionó? Es que yo creo que es lo mismo, lo que platicaban, que nos da miedo, que no sabemos qué es mejor conocer a la persona. El mundo está cambiando, los tiempos están cambiando. Antes tú conocías a una persona en un bar, antes tú conocías a una persona en una fiesta. Ahora las personas se conocen, y hay que decirlo, por internet. Pero, ¿cómo sabía ella que ese era el bueno, que ese es el que iba a ser? Sí, digo, y la verdad es que hacían una pareja muy linda, duraron mucho tiempo, y gracias a Dios era un hombre bueno, y ella era una mujer buena, porque no nada más hay hombres malos, también hay mujeres malas, maquiaveliconas, que también lo que quieren realmente es sacar dinero. Pero, ¿usted, usted que nos está viendo? ¿Ha conocido a alguien por internet? ¿Ha tenido una relación por internet? Porque hay muchas personas que realmente llegan a casarse, y llegan a formar una familia, y llegan a estar mucho tiempo juntos. Como dije, los tiempos han cambiado, ahora nos conocemos por diferentes maneras, uno en un país, otro en otro país. Y si a veces, conociendo a alguien personalmente, realmente nunca lo llegas a conocer. Yo lo que haría en tal caso, es que me iría a un sitio que ya tiene cierta reputación y seriedad, porque Facebook no es uno de esos, cualquiera puede robarse una fotografía, se la roba, y dice, yo soy esta otra persona, y así hace el enlace, ve cuáles son sus contactos, así empieza uno, a veces le puede aceptar a alguien, porque es amigo de alguien que usted conoce, y así ya le está dando usted entrada en su vida. Pero hay otros sitios en los que hay que pagar, para poder, que le presenten a uno, a personas más serias, que ya recibieron un estudio previo, unos antecedentes, fueron estudiados. Porque aparte te piden, sobre todo en los que tienes que pagar, en los que tienes que pagar, te piden muchas referencias, tienes que llenar casi casi que una solicitud bastante grande, y que la gente que realmente no quiere algo serio, no lo va a hacer. Entonces yo creo que si es para conocer a alguien que realmente te interese, yo creo que vale la pena invertir en eso. Eso yo no lo sabía, y eso me acaba de dar un mega poquitito de confianza, micro confianza, perdón, el saber que en esos sitios se tienen que escribir referencias y demás, creo que eso está mucho mejor. Ya sabes, si quiere conocer a alguien por internet, tiene que pagar. Oiga, yo conozco a alguien que trabaja en la televisión, y así fue como se enamoró de, así lo conoció, digo, no te puedes enamorar de alguien por internet, o no debería. Ay, ¿sabes que sí? ¿De veras? Sí, yo conozco gente que se enamora, y desgraciadamente había una película hace muchísimo tiempo, que se enamoraban sin conocerse, y yo decía, eso es imposible. Señores, bienvenidos al futuro, ahora sucede. O sea, yo digo que puede ser un buen enlace para conocerse, pero luego tienes que ver a la persona. Sí, claro, claro, también la química es muy importante, la química... Siguien juntos, Martín, ya entramos en chisme, pues. Bueno, el precio para poder entrar a esa página era de menos, de al menos dos mil dólares. Sí. No. Sí, pero al final de cuentas era un millonario que se empató con ella y les fue muy bien, siguen juntos. Pues sí, para pagar dos mil dólares. Yo pensé que me iban a decir cien, doscientos. No, no puede ser. Hay de sitios a sitios, por eso le digo, hay que ver a dónde entra usted para poder conseguir pareja. Bueno, pues ahí se las dejamos, ustedes decidan, pero hágalo con cuidado y con conciencia. Y si usted ha pasado por un caso de estos, que se ha enamorado por citas por internet y le ha funcionado, háganoslo saber. Nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios. Los tres, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Ah, no. Y dele like a este video, a este tema, compártalo si es que le gustó y suscríbase. Y también ponga la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sí, díganos, ¿qué quiere que platiquemos? Que platiquemos porque usted es parte de nosotros también. ¡Gracias! ¡Gracias!